Ya se vienen los cierres de talleres, de escuelas municipales, a fines ya de este mes vamos a ir cerrando con lo que es el año en cada una de sus disciplinas y bueno, podemos decir que fue un año bastante positivo, bastante movidito en lo que es las actividades, mucha gente se ha acercado a las distintas actividades que tiene el municipio en la parte de deportes y bueno, nos pone muy contentos para seguir trabajando y poder seguir brindándole este servicio a la gente y por qué no poder seguir ampliando, digamos, el abanico de disciplinas en lo que respecta al deporte. ¿Cómo van a ser el cierre? ¿Cómo es el cierre? No, mira, el cierre es como lo hacen habitualmente todos los años, cada taller o escuela lo hace de forma individual, este año seguramente va a haber dos o tres disciplinas que se van a juntar para hacerlo el cierre conjuntamente, pero cada uno lo hace de forma individual teniendo en cuenta por ahí que hay un montón de actividades, cierres de escuelas y de otras cositas que los chicos siempre están y se complica para cerrar, hacer un cierre todos juntos, pero la idea es que cada uno tenga su cierre, su reconocimiento y bueno, y así poder terminar con un año, como te digo, que fue bastante positivo. Y hablando justamente de terminar el año, ¿está prevista ya lo que respecta a la maratón de fin de año? Sí, estamos con la cuarta edición del MOVT, que es la Correa Nocturna, que son 3,16 kilómetros y después la Caminata Familiar, ya tenemos la fecha, que es el último viernes del año, como lo hacemos todos los años, ya hace 4 años que se hace el último viernes del año, y bueno, ya seguramente en el transcurso de los días vamos a ir pasando información, el horario, el costo de inscripción, los días de inscripción, bien las categorías para que se vayan inscribiendo, cómo hay que inscribirse, bueno, estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo en esto, este año tenemos por ahí un chinche nuevo, digamos que va a ser una carrera con chip, o sea que le da un poquito más de seriedad y un prestigio un poquito más grande a la carrera, y bueno, así que esperemos que la gente nos acompañe, como lo ha hecho los otros años, que se siga sumando, que se animen, y bueno, ya sea la Caminata o el que se anima a correr, este bienvenido sea. Es un evento que reúne a muchos atletas, algunos de elite, que siempre participan, otros que están, digamos, ahí en la mitad del camino, y otros que se animan por primera vez a salir a correr. Sí, es la idea, Roque, siempre cuando hablábamos de esto, es la idea que participe la gente común, la gente de nuestro pueblo, más allá que hay gente que se dedica, ¿no es cierto?, a este tipo de disciplina, pero bueno, la idea es que ellos también nos ayuden o colaboren con el evento, que incentiven a la gente común o sedentaria, como quien quiera decirle la cosa, que se anime a caminar y bueno, y a tener su experiencia, como decías vos, en este tipo de disciplina. Es hecho para la gente de nuestro pueblo, obviamente que va a ser bien recibida la gente que viene a visitarnos, como ha pasado, pero pensamos en la gente de nuestro pueblo para que terminemos un año todos juntos y bueno, de una manera u otra que nos una el deporte.